Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá Y al fin sabrás lo bello que es vivir Caen mis lágrimas al mar Tú, no me verás llorar No me verás llorar Sí, mi corazón siempre estará ¿Dónde esté tu corazón si tú no dejas de luchar? Y nunca pierdas la ilusión